Con el compromiso de la inclusión de todas las personas de la comunidad universitaria que tienen alguna discapacidad, el grupo organizado Habla Enseñas de la Universidad de Guanajuato celebró la clausura semestral y renovación de presidencia. En el evento estuvieron familiares y amigos de los homenajeados, así como autoridades universitarias que les acompañaron en el Auditorio General de la Máxima Casa de Estudios. La graduación fue de mil estudiantes, quienes tomaron clases de nivel básico y nivel intermedio de lengua de señas mexicana a lo largo de año y medio. Además, el estudiante Nahum Helio Reyes Caudillo terminó su periodo como presidente fundador del grupo organizado de Habla Enseñas. El rector Luis Felipe Guerrero Agripino refrendó su confianza en la juventud universitaria al ver el impacto de las iniciativas estudiantiles a la par de hacer un llamado a la reflexión desde diversas perspectivas. Dijo, las universidades públicas tenemos el enorme compromiso social de unir esfuerzos para que los espacios universitarios estén disponibles para personas con una gran diversidad y generar políticas de equidad y de inclusión. Guerrero Agripino recalcó que desde la universidad se debe incidir en la sociedad para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo, informó para el filo de la noticia Mariana Díaz. Guerrero Agripino